Caliente.mx Si juegas con nosotros, juegas con México Descárgala, regístrate y recibe de regalo mil pesos Caliente.mx Eric domina el balón como pocos en la unidad habitacional Vicente Guerrero Las buenas lenguas dicen que es de los mejores del barrio Pero además le salió la inspiración porque junto a un puñado de chavales más Recibió la visita de un tal Cepillo Quien se presume como mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018 ¡Olive! 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 Y es que la tarde por los rumbos de Iztapalap Justo cuando se disputaban los partidos de cierre del grupo B de Qatar 2022 Irán contra Estados Unidos y Gales contra Inglaterra A propósito de la fiebre pambolera Tuvo corte de listón Porque tiene cancha recién remozada Y lista para que los nuevos talentos hagan sus mejores destrezas Con una a la que le llaman la caprichosa ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Muchísimas felicidades! ¡Gracias! En 2020, un proyecto que más bien apuntó como piloto en el llamado continente negro Se convirtió en uno que busca formar buenos hombres y mujeres Y esa redonda, tan inclusiva en los últimos tiempos, es el pretexto para promover valores Porque igual de eso se trata el deporte y sobre todo este, que es el más popular en el llamado globo Este campo hizo origen hace casi dos años en Sudáfrica Donde se estableció el primer campo en base a bolsas recicladas de cerritas No es el pasto, es la goma que está debajo La mayoría de esa goma está hecha con bolsitas recicladas de nuestras queridas llamadas botanas Fue tal el impacto que se vio en la comunidad de Sudáfrica que decidimos hacerlos a nivel global Se hizo otra en Reunidos, luego en Milán, Italia, también una en Brasil Y este es el primer campo que estamos inaugurando aquí en México Sabritas, Fundación Pepsico, Fundación UEFA y Fundación Fútbol Más Que desde hace tiempo se ha encargado de enseñarles cómo se juega el balompié a los infantes Aderezado con aspectos formativos, que al final son los más ricos en cada sesión Unieron fuerzas para entregarle una canchaza a la gente de aquella colonia istapalapense Y el invitado de honor, aquel del par de copas del mundo, Oribe Peralta Fue el padrino y el que arengó a la chamacada a perseguir sus ilusiones y anhelos Porque él comprobó que cuando se trabaja a diario, estos pueden ser palpables y llenaderos Nunca dejen de soñar, sueñen en grande Pero todos los días, cuando se levanten, trabajen por ese sueño Aún y cuando no tengan ganas, porque eso los va a convertir en mejores personas Y hoy en día es lo que necesitamos en este país Entonces, muchas gracias Don Miguel por crear mejores personas Ah, y por cierto, para completar a los invitados de primera en aquella zona del oriente de territorio citadino También se apareció el trofeo de la UEFA Champions League La orejona para los cuartes La orejona para los cuartes